Música Soy una joven con muchos sueños que está luchando día a día para alcanzarlos. Actualmente tengo una meta por cumplir, algo que me apasiona, a lo cual le dedico tiempo completo. Tengo que decirles que el mayor fundamento dentro de mi vida, la pasión y la motivación para tratar de hacer bien las cosas, provienen de Dios, quien ha puesto un propósito en mí en este largo camino. Soy deportista de alto rendimiento y esto requiere una preparación de un promedio de ocho horas al día. Hoy quiero contarles cómo el proceso para llegar a cumplir mis objetivos me va cambiando como persona y lo importante de trabajar durante años para cumplir nuestros sueños. A veces las personas ven a un deportista y lo único que observan es una medalla. Cuando llegar a obtener un buen resultado implica un largo camino lleno de trabajo y de lucha para poder alcanzarlo, en cualquier ámbito en la vida en el que nos encontremos. Si eres un médico, artista, un músico, todo lo que somos y en qué nos convertimos, nuestro resultado final como persona se lo debemos al proceso por el que tuvimos que pasar para estar allí. Nuestra verdadera batalla no es la prueba final, no son los 800 metros libres o los 10 kilómetros en aguas abiertas, que son las pruebas en las que me dedico como nadadora, sino este recorrido. Son las pequeñas batallas que tengo que ir venciendo todos los días en los entrenamientos, las que me llevan a ver la vida desde otra perspectiva, aprender a amar lo que hago y a no preocuparme tanto por el futuro sin antes haber luchado en el presente. Me dediqué a la natación desde mi temprana edad, a los cuatro años ya estaba en una piscina y fui motivada por mis padres, quienes no podían aceptar que me quedara en casa viendo televisión, aún más cuando vives en el oriente y la naturaleza te brinda tantas actividades por hacer. Mi primer referente dentro de mi familia fueron mis hermanos mayores, se dedicaban al triatlón. Practiqué esta disciplina hasta los 10 años y recuerdo que todas las tardes tenía que ir en bicicleta a entrenar. Me encantaban los días de lluvia porque me dejaban salir temprano. Y era la excusa perfecta para quedarme jugando en todos los charcos de agua y de lodo de camino a la casa. Mi mamá era la que tenía que lidiar con esto. Y yo creo que la familia muchas veces marca el inicio de una carrera. Mi familia me enseñó a apreciar ese camino. Y así empezó mi formación deportiva, la cual la realicé durante 14 años en mi ciudad, Amazónica, es una hermosa ciudad que tiene muchas necesidades y hasta hace un tiempo atrás con limitaciones en el tema de infraestructura deportiva. Mis entrenamientos los realicé en una piscina corta, era la única de la ciudad, por lo tanto teníamos que organizarnos con la gente para poder entrenar. Muchas veces sin carrileras, partidores o con la baldosa un poco deteriorada, teníamos que tener cuidado de lastimarnos. Cuando surgía alguna avería con el agua, esta se ponía de un color oscuro, empezaban a salir toda clase de animalitos, entonces la mejor opción para entrenar era el río Upán. Está ubicado cerca de la ciudad. Y nunca me voy a olvidar, es algo que les quiero contar. En una de las ocasiones que estábamos entrenando en el río, decidimos hacer una carrera hacia el lado que daba la montaña. Cuando todos habíamos cruzado, empezamos a jugar de las ramas, de los árboles, y en eso vemos que cae algo, pero no nos dimos cuenta de qué era, hasta que alzó la cabeza y empezó a nadar hacia nosotros, y tenía un color verde, era una serpiente. Creo que nadé los 20 metros más rápidos de mi vida hacia el otro lado, así que fue un entrenamiento muy bueno. Nada se compara con nadar en el río, y es una actividad que hasta ahora la disfruto. En realidad, a esta edad no estaba consciente de que estos eran obstáculos para llegar a un alto nivel, solo disfrutaba de mi distracción favorita, que era nadar. Cuando pasados los años me doy cuenta de que estos obstáculos solo me ayudaron a apreciar más las cosas, por lo tanto me fortalecieron para el futuro. Porque a los 11 años decidí que la natación se volvería mi estilo de vida. Fue un compromiso que lo hice con mi familia y con mi entrenador. El camino te enseña a fortalecer tus relaciones, ya que es un trabajo en equipo, te da confianza. Mi preparación iba creciendo, ya que mis metas iban creciendo. Mis entrenamientos consistían en largas jornadas de piscina y preparación física en tierra. Llegaba a nadar un promedio de 15 kilómetros al día, incluso más cuando teníamos la semana de tres jornadas al día. Algo que lo realizo hasta ahora también. Tenía que regresar a la casa y terminar los trabajos de mi colegio. Al día siguiente madrugar y luego asistir al colegio. Me resultó un poco complicado llevar los dos temas, de estudios y de entrenamiento, pero sin duda me dejó una gran lección, que es que todas las actividades que realices merecen la misma entrega y compromiso para llegar a la excelencia. Gracias a Dios, yo pude cumplir uno de mis sueños a los 17 años, cuando participé en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, representando a mi país en los 800 metros libres, con un tiempo de 8 minutos 49 segundos. Fue una experiencia inolvidable. Más allá de cualquier harto entrenamiento, valió la pena. Me gusta esta frase que dice, Tener las expectativas correctas cuando se inicia algo, hace que tengas la mitad de la batalla ganada. Mi resultado en los Juegos no provocó una frustración en mí, porque sabía lo que había pasado para estar allí. Incluso llegué a mejorar dos segundos de mi marca anterior, en un tiempo poco considerable de tres meses. Por lo general a un deportista le toma muchos años bajar un poco de segundos. Así que mi verdadera recompensa no fueron los 8 minutos de aquel día. Fue todo el camino, todo el proceso lleno de altos y bajos, que me enseñó lo importante de luchar cada día, disfrutando de ese camino que te llevara a cumplir un objetivo. Hace dos años, decidí viajar a Cuenca, en donde realizo mis entrenamientos en el Club de Alto Rendimiento Hermanos Enderica. Mi entrenador Juan Enderica y mis compañeros son mi apoyo y mi equipo de trabajo. Desde entonces también me dedico a pruebas de fondo en aguas abiertas, especialmente a los 10 kilómetros, que se considera una maratón por su larga duración. Tiene una duración aproximada de dos horas y créanme que se necesita de mucho carácter, aparte de una buena preparación física para poder terminarla. La vida es una lucha constante y el mundo es el campo en donde se desarrolla la batalla. Entrenamos y nos preparamos durante años para cumplir un objetivo. Mi meta actual es participar en los Juegos Olímpicos del próximo año, en el Río de Janeiro de 2016, dando el mejor resultado para mi país, no solo en piscinas, sino también en aguas abiertas. Puede ser que la meta sea más grande, pero no es imposible. La temible prueba de los 10 kilómetros implica dos horas de competencia, de esfuerzo, de carácter, de lucha. Nadar con más de 50 guerreras que tienen las mismas ganas que tú de dejar todo en el camino para llegar a la misma meta no es una prueba fácil. Siempre vas a encontrar golpes. Y yo he recibido un sinnúmero de estos. He salido con el terno de baño roto debido a los corales, con ojos morados por los manotazos, con algunos rasguños, pero la clave está en jamás perder la motivación. Al igual, cuando trabajamos durante muchos años en alguna cosa, llega un momento en el que lo físico queda relegado y lo mental pasa a ser lo fundamental. Yo les comparto mi motivación. He llegado a la conclusión que mi fuerza y mi capacidad provienen de un ser más grande que es Dios. Yo quiero llegar a la excelencia para su gloria. Pero, ¿de qué depende el poder ganar una batalla? Les comparto un versículo que me fortalece y dice determinarás a sí mismo una cosa y te quedarás firme y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Mucho tiene que ver la forma en que peleamos nuestras batallas para saber apreciar el resultado. Tener un propósito nos ayuda a enfocarnos en nuestras metas y a no desviarnos del verdadero camino para alcanzarlas. A veces la gente, por querer cumplir algo o sobresalir, opta por malos caminos dejando a un lado sus valores. En el alto rendimiento te puedes dar cuenta de estas cosas cuando deportistas ingieren sustancias prohibidas, ayudan al cuerpo a una rápida recuperación, a un mejor rendimiento. Por ejemplo, esto es dejar el verdadero sentido por el que estás luchando. Porque vivir el proceso y sentir todo el sacrificio que éste implica no solo te llevan a obtener un buen resultado, sino que forman en ti valores que te servirán para el resto de la vida. Me he preguntado si vale la pena trabajar tantos años por una prueba que dura solo unos minutos. Podría decir que he sacrificado mucho por solo un momento, pero no es así. Creo que tenemos que aprender a priorizar las cosas. Un ejemplo pequeño de esto es cuando preparo el equipaje para mis competencias. Lo primero que guardo son mis implementos deportivos. Mi gorro de natación, mi terno de baño, los hidratantes. No necesito llevar tacones, un vestido, ropa elegante, porque sé cuál es el propósito de mi viaje. Hay etapas y tiempo para todo lo que quieres en este mundo. Si bien la prueba de los 10 kilómetros tiene una duración aproximada de dos horas, necesitas saber distribuir tu fuerza y cumplir con etapas. Así vas a llegar a obtener un buen resultado. Sales con un objetivo y trabajas cada kilómetro. Pero cuando vas a la mitad, tu cuerpo te dice me duelen las piernas, me duelen los brazos, sientes dolor en músculos que ni siquiera sabías que existían. Entonces tu mente empieza a jugar y dice ¿Cómo y cuánto te preparaste? He llegado a comprender que la principal lucha no es solo contra nuestros rivales u oponentes. La principal lucha es contra uno mismo. Mis entrenamientos de ocho horas diarias me preparan para mi batalla. Considero que es un asunto práctico pues si te preparaste, si te esforzaste y si luchaste sabrás cómo obtener tus sueños. Así de sencillo. Cuando iniciamos un camino que lo habíamos anhelado la clave es no mirar atrás porque la esencia de la vida es ir siempre hacia adelante. La vida es una calle de sentido único con caídas, con levantadas pero nos corresponde siempre continuar hacia adelante. A veces me pregunto ¿Cómo puedo pasar tanto tiempo en una piscina en donde nadie me escucha? En donde solo oigo el latido de mi corazón. En donde solo puedo ver burbujas de aire, los azulejos o un azul claro. Pero luego medito y me digo ¿Estoy aquí porque este es mi sueño? Estoy aquí porque quiero luchar sin importar lo que pase por lo que quiero lograr. Los pensamientos del decidido tienden a la abundancia. Proverbios 21.5 Soy deportista olímpica, estoy empezando la etapa más dura en mi carrera a nivel profesional. He conseguido muchos logros debido al seguir al proceso y mi vida es una permanente competencia. Pero Dios adiestra mis manos para la batalla. Al encontrar tu camino, persevera en él, disfruta de cada lucha y hazlo por amor a lo que haces, porque así encontrarás el verdadero sentido de la felicidad y del éxito. El camino estará lleno de emociones que irán formando tu carácter hasta el punto de estar físicamente en forma, mentalmente lista y espiritualmente comprometido. Gracias. Gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.